El partido Podemos, la revolución de las últimas elecciones, comienza a tomar forma en Lanzarote. Tras constituirse hace un mes en el Fondeadero, cuenta ya con 90 miembros activos y 900 simpatizantes. Hoy sus dos primeros portavoces, pues estos cargos irán rotando, daban unas pinceladas de lo que quiere ofrecer esta formación. Los estudiantes en Lanzarote necesitan una amplia oferta educativa que esté aquí, en nuestra isla. Se necesitan becas de estudio que lleguen a tiempo. Se necesita una educación pública y de calidad. La ciudadanía no necesita más recortes en sanidad. Nuestra salud no puede seguir dependiendo de un helicóptero que te salve la vida en la isla vecina. Necesitamos tener una cobertura sanitaria más amplia y a nuestro alcance. Menos tiempo en la lista de espera. No nos creemos que privatizar ciertos sectores salga más barato. Desde que nació, Podemos ha presentado como un partido diferente a lo que ellos denominan la casta política, que apuesta por la democracia interna y por la participación total de los ciudadanos. No hay directivas ni ejecutivas que decidan sin contar con la opinión de la ciudadanía que forma Podemos. Nuestra portavocía y representantes son elegidos de forma abierta. Deben rendir cuentas permanentemente y son removibles en todo momento. El método es asambleario participativo, asambleario porque todo el mundo cuenta. Toda persona que quiera acercarse a Podemos-Lanzarote sabe que será escuchada. Y tendrá no solo voz, sino también voto. Podemos, que en las elecciones europeas consiguió 2.721 votos en Lanzarote, no trabaja por ahora en la elaboración de las listas electorales para 2015. La formación está inmersa en la consolidación de los círculos, uno por cada municipio, y en ponerse a disposición de los ciudadanos a través de su página web y de las redes sociales.